¡Aprovechemos algo de miedo! ¿O seguirlos en el barco? ¿O qué pedo? De eso nada, yo ya he remado antes Sí, si apostaste tu turno a las cartas y perdiste, creo recortar ¡Maldición! Pues venga, el capitán está esperando Sí, 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 30 segundos, pero ¿por dónde paso, hermano? ¡La perca! ¿Qué manera tan más absurda de seguir un barco, eh? Sinceramente Pero bueno, güey, ¿quién dijo que los videojuegos son lógicos? El 99% de los videojuegos son pura pendejada, güey, son pura absurdez Les pasé por arriba, güey, mejor lo hubiera asaltado y los detengo y a ver qué chingados, ¿no? ¿Quién anda ahí? Es Cri-Cri Muy bien, por lo menos ya los tengo marcaditos O sea, está un cocodrilo ahí en el agua, güey Desactivar este pedo por si se arma la guasanga Listo, objetivos detectados Creo que tenemos que dar la vuelta por acá, güey No, 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 no ¡A la verga! ¡Puta madre, cabrón! ¡Puta madre, güey! ¡Cómo putas me vio, cabrón! ¡Qué ganas! ¡Pero qué ganas! ¡De joder la madre, eh! ¡Qué ganas, la neta! ¡A su verga! ¡Y pa colmo el imbécil este se cae al agua, güey! Por lo menos espero que me den un pinche logro o algo Por haber peleado con un cocodrilo ¿Crees que es cierto lo que dicen de barba negra? Me dieron mi verga, güey ¡Ja, ja, ja! Pinche juego tacaño y egoísta Ok, hay juegos que nada más con ponerlos Ya te dieron como 40 logros, güey Nada más con encender el juego, pues ¡Malditos piratas! Alguien debería hacer algo ¡Con el tiempo los apresarán! ¡A todos y cada uno de ellos! Vamos a... Ahí está Muy bien Ya todos están detectados ¡Abrilos en busca de su cena! ¡Rider viejo! ¡Sorpresa! ¡Oye a peor, eh! Ya hablaremos del tiempo en otro momento, amigo Hoy tengo prisa Lo curioso de este pedo, güey Es que maté a este cabrón En frente de todos estos diablos Y nadie hizo nada Hicieron como que no me vieron, güey Como el bloqueo no acabe pronto Me volveré loco en tierra Pues este tactico no ayuda Lo lógico sería que lo hicieran por oro O al menos por ron Pues tengo medicinas Para curar las enfermedades Que pululan por sus naves Sí, Felicius Corbuto Sin duda Esos barcos piratas Deben de ser inmundos Muy bien No es que sí Yo creo que sí El objetivo es por acá, güey O sea, tengo que pasar por acá A la de a huevos No, es una noche tranquila ¿Estás seguro? Te he oído algo en el agua No pasó nada, eh No seas mamón, güey Pero acabo de matar a su amigo Digo, por mí mejor, güey O sea, a mí no es algo que me perjudique Ni que me ponga yo triste Porque no haya sido realista, ¿verdad? Digo, a mí me beneficia Pero eso no le quita el hecho De ser una reverenda mamada El mismo Pues date prisa Te están esperando Y ya sabes cómo Se lo chupó la bruja, papi ¡Dios! ¡Se lo ha llevado! ¡Te lo dije! ¡Rema! ¡Por lo que más quieras! Te dije que había algo ¡Te lo dije! ¡Oh, Dios! ¡Salgamos de aquí! Güey, qué tanto tengo que seguir Ese verga, cabrón Gracias a Dios Creía que no lo lográbamos Ah, pues sí Hace ratito ya vieron que maté A un soldado Enfrente del objetivo, güey Lo siento, señor Se ha producido un accidente El soldado Simon El tocodrilo Vuestros accidentes me traen sin cuidado ¿Qué sucede en el puerto, soldado? Habla No hay cambio, señor Aguantan Pero, por lo que sabemos Todavía no han matado ni mitinado Hace ahora ¿Rendirnos? Me han confiado el destino de la ciudad Y no pienso ceder a las exigencias de un pirata Por fiera que sea su reputación Sí, señor Nadie tocará las medicinas Mientras yo tenga la llave de los suministros Que la peste y las calamidades se los lleven Maldito idiota ¿Qué? ¡Cachas! ¡Su barco está aquí! ¡Replegaos! ¡A la mansión! Tanto pedo pa' cagar guau, cabrón Pa' que a fin de cuentas Me descubrieran O sea, no a mí Descubrieron mi barco Ahí nos vemos, cabrón Hay unos vidrios que yo me largo Genial, güey, genial Estos diablos están haciendo hasta lo imposible Porque no mata al cristiano ese ¡Nos vemos, putas! ¡Muerto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Auxílame! ¡Y castiga a estos demonios! ¡Ah! Barbanegra te ha hecho la mejor oferta Que se puede obtener de un pirata Puedes renegar de sus métodos Pero solo quiere medicina Y ahora la conseguirá Deberías haber negociado ¡Ya huevos, cabrón! Así se habla ¡Ha regresado, capitán! ¿Cuál es el botín? Dos cajas Y los medios Para mezclar más dosis Eso es saber pensar Algo que escasea en estos tiempos ¿Oyes eso, señor Rax? Mi joven amigo regresa con ofrendas Y con ello te salva el cuello ¿No le darás las gracias? Deberíamos salir de estas aguas, Thatch El gobernador Va a atraer más soldados Nada, sigue avanzando Tengo asuntos pendientes en el norte Te rindes, ¿no es así? ¿Nos dejas? ¿Dejas, Nassau? Mira, chico Mi cuarta década en este mundo se acaba Y si no voy a conseguir una quinta Tranquila y cómodamente Prefiero llamar a la puerta del diablo Antes que ser capitán Un año más Nos volveremos a ver, muchacho En este mundo O en el de abajo Ok El ascendio de Charlestown Completado Dice consejos Usa el desplazamiento rápido del Animus Para navegar más rápido Y cubrir largas distancias En menos tiempo Ok Acción completada Preparando la medicina Diría el indio Y hasta logro también Tengo 20 puntos de Uplay igual Reúnete con Melanie Aquí está ¿Qué onda, piruja? Listo nos está esperando Vamos pues, piruja ¿Ha chingado? ¿Po dónde tengo que ir? Ahí está Selecciona la planta del director Güey O sea, desde hace rato Me pudieron haber dicho eso Esta semana es increíble Barba Negra Está como una chota Todos nos emocionamos Y empezamos a acariciar la idea De hacer un vídeo suyo Podría empezar con él bebiendo Hablando con otros piratas O contando una historia Entonces pasamos a cuando salta Por la cubierta de su barca Bueno, de su barco No barca Eso Saltando por la cubierta del barco Colgado de las cuerdas Y luchando como un poseso Habrá que manipular imágenes Para conseguir el aspecto deseado Pero será genial Se me pone la piel de gallina Solo de pensarlo Lo siento Sí, se te nota la emoción En la cara, sobre todo Qué expresiva eres, mi amor Qué expresiva Tengo que seguir a esta perra No, podéis entrar Hola, Melanie Te he visto entrar Necesito unos minutos a solas contigo Leticia está al teléfono Y estamos hablando del proyecto Kenway Oh, sí Desde luego Lo siento Te llamaré cuando estemos listos Ajá Y mientras ¿Qué quieres que haga? Ajá ¿Quieres que me quede aquí esperando? ¿Hola? Ve a la sala de seguridad ¿Quieres un segundo? Claro que lo tienes Ve al punto de ruta de tu mapa Tengo otro encargo para ti Quiero vincular las cámaras del edificio A un sistema central de vigilancia Pero la mayoría de ellas No están bien calibradas Sí, güey Tu gato soy desgraciado Ya tienes acceso de seguridad De nivel 2 No está mal Para tus primeras semanas Primero busca el puesto de cámaras Ha de ser aquí Tiene el panel El control de la cámara Ajá Es una curiosa medida de seguridad Debes encontrar la combinación de números correcta Para ajustar la onda Fácil, ¿no? Elige un selector de números Y cambia su valor Cuando encuentres la combinación correcta Deberías obtener acceso Ajá Ajá Pero Ya, 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 ya Ok Creo que aquí debe de ser 7 Por aquí Se me hace más como que Como que este, güey Se me hace Ahí está Se me hace una chingonería, cabrón ¡Una chingonería! Funciona Y si queremos información acerca de los asesinos Los templarios O el observatorio O cualquier otra mierda Que nos interese, Olivier Nos la das y punto Ajá Entiendo, Leticia Lo siento si ha dado esa impresión Pero nosotros No pretendemos obstaculizar el proceso Es que ahora No tenemos los recursos Para hacer dos veces la investigación Encontrar ese equilibrio Es tu prioridad Tus productos de ocio Solo son un medio Para pagar las facturas De un trabajo más importante El mundo funciona así, ¿sabes? El dinero sucio compra hospitales ¿Lo dices? Tranquila, Leticia Estamos contigo Nuestro mejor empleado Está en ello Pero tardará un poco Se refiere a ti Bien Y gracias A los dos Estaré pendiente de lo que entregáis Hasta entonces te veré en la junta de accionistas, Olivier Nos vemos pronto Hasta luego Tabarnak Es muy pronto para tanta presión Vamos Bien ¿Y ahora qué? Pues lo que ha dicho Concentrarnos en el observatorio Asesinos Templarios ¡Qué locura! Pero siento curiosidad Por esa junta de accionistas ¿Y si te cuelas en la oficina de Olivier Y buscas el calendario? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No te gusta la idea? ¿Y si desvelo lo que has hecho? Piratilla Yo soy tu amo Lo que pretendo decir es No quiero arruinarte la vida Así que haz lo que necesitas